Según informó el director regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón, Giovanni Soto, este miércoles nuevamente se abrirán las instalaciones de la institución ubicadas en Barrio Las Américas, en San Isidro de El General. Este martes se realizó la desinfección del edificio en coordinación con la Oficialía Mayor del MEP y la Comisión Nacional de Emergencias, esto luego de la detección de un caso positivo de COVID-19, el cual se atendió a tiempo. Así que mañana se abrirá nuevamente la atención cumpliendo los protocolos de aforo y de seguridad establecidos por el Ministerio de Salud.